Hoy les voy a hablar del merecimiento ¿Y qué es el merecimiento? Es disfrutar todo, todo, todo lo que la vida tiene para nosotros porque simplemente no lo merecemos Yo no creo que ninguno aquí nació para pasar maluco, nada de eso Tenemos que disfrutar, tenemos que estar felices porque no lo merecemos todo Por ejemplo, cuando vamos por la calle o nos encontramos un amigo o una amiga y nos dice, ay cómo estás de bonita, qué vestido tan bonito Te recomiendo que ni le digas a la orden, a la orden, ¿por qué? ¿Tú le vas a prestar la ropa en serio? No creo Más bien dile gracias y disfruta eso, ¿por qué? Porque pasaste muchísimas horas en tu baño, te lo aseguro intentando organizarte la ropa y maquillándote para verte divina Así que te mereces ese piropo tan lindo que te dijeron Cuando te invitan a cenar, cuando te invitan a un helado cuando te abren la puerta del carro, cuando sales con tus amigos y te hacen una invitación, disfrútala, no te sientas mal De pronto a veces, una vez me acuerdo, estuve sin empleo y todas mis amigas me invitaban a cenar ¿Por qué me iba a sentir mal? Ella sabía mi situación y no era de conchuda ni coda era por una situación especial y cuando yo tenía con qué invitarlas a ellas obviamente las invitaba por también agradecimiento Vamos a disfrutar entonces todos los piropos hermosos los regalos que nos dé la vida porque nos lo merecemos Démosle like por favor aquí abajito también lo compartan para que otras mujeres empiecen a disfrutar todo eso que ellas también se lo merecen y lo más importante suscríbanse en nuestro canal para que no se pierda ningún tema y lo otro es que por favor necesitamos que nos digan de qué quieren que hablemos abajo en comentarios lo pueden hacer ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!